en la lista y tantán, o sea, no, no le veo. Ojo, Giselle, por meterse a la cancha de Toluca, le cuesta trabajo. A ver, te voy a decir algo, te voy a decir algo, y hablando ya en serio, ya fuera de fanatismo. Históricamente, a la América siempre le ha costado el Nemesio diez, hay muchos fantasmas, hay muchas historias, hay un seis cero que sigue resonando cada vez que que llegamos en ese, llegamos a a a ese estadio, pero creo que hoy, o sea, hoy es de esas ocasiones a las que creo que la América está listo para enfrentar al Toluca, listo para salir victorioso de la bombonera. Fíjate que no te veo relajada, ¿eh? No, no te veo relajada allí. Fíjate que no te noto relajada allí. No, no te noto relajada. No te noto convencida de tu América. No, no te noto. Yo lo entiendo, ¿eh? Es que mira, yo te entiendo a ti porque estás, tú sí estás tenso porque el Betis, porque el Cruz Azul, pero uno que está ahí en la cima todo el tiempo. Horrible todo. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ya, ya en serio. O sea, no, no, pero ya está haciendo bien las cosas, con un Kevin Álvarez que está haciendo bien las cosas. Eh, ¿qué más? Hasta hasta Jonathan dos Santos está jugando muy bien, o sea, ¿qué más? Eso sí es cierto, eso es cierto. Oye, es que después de volver a las chivas, yo creo que el americanismo, acostumbrado a elevarse, con todo respeto, pero es la verdad. Se fueron a la cima, pero después de lo que fue el partido contra Querétaro, este, también hay que meter tantito freno de mano, ¿no? Porque a Igor Lijonovsky me lo pintaron como un crack, me lo pintaron como Sergio Ramos contra las chivas, ni le llegaron, y resulta que la única que le llega el Querétaro lo exhibieron, se vio lentísimo, muy mala marca, entonces, el partido va a ser muy bueno, creo que los dos equipos tienen una idea bastante parecida, que es proponer, se defienden muy mal, yo incluso apostaría porque va a haber más de dos goles en el partido, más de tres, y va a ganar el que se defienda mejor, y creo que América arriba es todavía mucho mejor que Toluca. De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo, pero volviendo al tema del arbitraje, os quiero preguntar, si en la actualidad, en los últimos encuentros, América ha sido un poco más beneficiado con ese arbitraje, y va tercero, algo falla en el América, porque ya ha jugado de América, y no se me hace correcto. No, no. ¿Por qué está hablando de el arbitraje del partido? No, no, mi trabajo es preguntar. No, ¿por qué no dejas que jueguen? No, mi trabajo es preguntar. Pero ¿por qué no dejas que ya después del partido? Y generar debate. Está. Ya después del partido, ya nos puedes decir, ah, a ver si lo ayudaron, no lo ayudaron, todavía ni juegan. Pero es que el previo de cómo llegan los equipos, cómo llegan ambas. No, porque de eso habla todo el mundo. De eso habla todo el mundo, Gid. Entonces, vuelvo, vuelvo a insistir. A ver. Vamos a crear polémica. Si va tercero. Va, ok, yo te escucho. No, no, si, o pregunto. Si van terceros en la tabla del América, entiendo que te arda, Gid, entiendo que te arda. ¿Cómo me va a arder? Si van terceros en la tabla del América. Si van terceros en la tabla del América. Si van terceros en la tabla del América. ¿Cómo? 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 A ver, déjame, déjame buscar a luz azul. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Están? ¿Existen? Ah, ya los vi, sí. Dieciséis. No, pues, ya se clasifican, ¿eh? Digamos cuando. Me encanta porque te estás, de estar un poco tensa, ya te estás poniendo nerviosa y así se siente el americanismo en estos momentos. A ver, Edgar. Es más, Edgar. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Voy a sacar algo mágico de este lugar. Vamos a ver, ¿cuál? No, no, por favor, no, por favor, no. No lo hagas, Giselle, por favor, no. Hay muchas, hay muchas aquí. ¿Cuál quieres, Claudia? ¿Cuál te mando? A ver. Todo iba bien en este domingo. ¿Quieres esta? Autografiada, yo ya la he autografiada. Ya la tengo. ¿Quieres esta? Te mando esta. Ya la tengo, Claudia. Ya la tengo. ¿Tienes esta del día de la bandera? O esta edición especial, también, mira, también tenemos ediciones especiales. Muy bonitas. ¿No? Esa es muy bonita. Esa es muy bonita. Esa es muy bonita. Te puedo mandar muchas. Digo, trae mi nombre, pero para que me recuerdes bien. Perfecto, pues si tienen tus nombres, las quiero todas. De Giselle, todo. A ver, Edgar, quiero saber si estamos hablando de que vienen de jugar una corridilla de partidos en su estadio, que eso siempre favorece al equipo local, ya se sabe en el fútbol. Estamos hablando de que ha habido algunas actuaciones arbitrales que, bueno, no es que hayan beneficiado a la América, pero sí han jugado a su favor. Ah, ya cambió, ya cambió. Una de las mejores plantillas. Entonces, Edgar, yo te pregunto, ¿cuál es el fallo que hay aquí en la América? ¿Realmente es el técnico que era el que había? No había otro para la América porque nadie lo quería dirigir. Claro, Giselle no se acuerda, pero nadie quería dirigir a la América cuando se juntan. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.